Kazajistán, una ex república soviética, productora de petróleo y la economía más influyente en Asia Central, vive un sorpresivo estallido social que en pocos días deja al menos una veintena de manifestantes y policías muertos, al igual que cientos de heridos. A esto se suma la llegada de una fuerza extranjera de mantenimiento de paz al país por parte de una alianza militar que lidera Rusia después de que el actual presidente kazajo, Kassim Yomar Tokayev, quien asumió funciones en 2019, solicitara la intervención. Las protestas comenzaron por un aumento en el costo de los combustibles y han llevado al gobierno a dar marcha atrás con esta medida, pero a este descontento se suman otras razones. En este video te contamos el porqué de estas manifestaciones y qué significa la llegada de una fuerza militar de paz liderada por Rusia. Primero hay que decir que Kazajistán es el país con mayor influencia en Asia Central, produce petróleo y gas, aporta el 60% del PIB en esta región y en extensión de territorio es el noveno país más grande del mundo, es aproximadamente del tamaño de Argentina. También es conocido por albergar el cosmódromo de Baikonur, la primera base espacial en la historia que hasta el presente sigue siendo el principal puerto hacia el espacio en el mundo. Es un país independiente desde 1991 cuando colapsó la Unión Soviética a la que pertenecía y desde entonces ha tenido solamente dos presidentes. En 30 años de independencia, la mayoría de las elecciones en Kazajistán las ha ganado el partido gobernante con casi el 100% de los votos y no existe una oposición política organizada. El nombre que destaca en este país es el de Nursaltan Nazarbayev. Es quien mantuvo el liderazgo desde antes del fin de la Unión Soviética y para muchos es quien sigue sosteniendo el poder tras renunciar en 2019. De hecho, las estatuas del expresidente en todo el país son una muestra del culto a su personalidad que aún se mantiene. En 2019, Nazarbayev renunció en medio de protestas en su contra y designó a dedo a su sucesor, el actual presidente Kassin Yomar Tokayev. Volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué surgen estas protestas actuales? La razón que hizo estallar las manifestaciones fue el aumento del gas licuado de petróleo, un combustible tradicionalmente barato que tenía subsidio del gobierno y del que depende el transporte público y privado en este país. Pero esta fue la gota que derramó el vaso de los kazajos que se manifiestan. Desde 2015 la situación económica ha empeorado y en los últimos dos años, durante la pandemia del coronavirus, la tasa de inflación se disparó. A la mala situación económica se suma el hartazgo de una parte de la población por la falta de libertades civiles y los pocos cambios que ha habido en el liderazgo político de este país durante tres décadas. Las protestas, que iniciaron en una localidad de Mangistau, una región rica en petróleo en el oeste del país, se han extendido hasta las principales ciudades. En Almaty, la capital económica, los manifestantes cargaron contra edificios estatales, incluidos el principal aeropuerto del país, la oficina del alcalde y las comisarías policiales. Las autoridades respondieron con el despliegue de policías y militares y pidiendo a la población que permanezca en sus casas mientras, en palabras textuales, ejecutan una operación antiterrorista. Según esta misma declaración de la policía, docenas de atacantes fueron eliminados después de que intentaran asaltar sedes policiales. Entre tanto, el servicio de internet fue suspendido en todo el país. El presidente Tokayev, en un intento por mermar la atención, ya había forzado la renuncia de su gabinete y decretó estado de emergencia en varias regiones, incluyendo la capital, Nursultan, que por cierto se llamaba antes Astana, pero en un punto fue rebautizada para llevar el nombre del expresidente Nazarbayev. El actual presidente Tokayev solicitó la ayuda de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar que lidera Rusia desde el colapso de la Unión Soviética y a la que también pertenecen Armenia, Kirguistán, Tayikistán y Bielorrusia. La coalición respondió con el envío de fuerzas de mantenimiento de paz por un periodo limitado. Los medios estatales de Rusia difundieron las imágenes de un grupo de soldados rusos preparándose para la misión. Y desde los medios rusos también se ha insinuado que estas protestas estarían instigadas por Occidente, a lo que Estados Unidos respondió calificando de falsas estas afirmaciones, que en palabras textuales de la portavoz del gobierno forman parte del manual ruso de estrategias de desinformación. Según el análisis de los expertos consultados por la BBC, Kazajistán no es un aliado tradicional de Occidente y estos sucesos podrían fortalecer su cercanía con Moscú. Por otro lado, su importancia económica en la región al producir petróleo, gas y minerales puede llevar al gobierno a buscar una solución rápida y pacífica para retomar la estabilidad y no espantar las millonarias inversiones que recibe el país. Lo que no cabe duda es que la agitación dentro de Kazajistán está afectando al resto de Asia Central, en momentos en que las tensiones en la frontera este de Ucrania, otra ex república soviética, elevan el tono en las relaciones de Rusia con Occidente. Fíjense en este dato que llama la atención de muchos y es que no es primera vez que un país que produce petróleo, en este caso Kazajistán, levanta los subsidios a los combustibles y desata este tipo de protestas que llegan a considerarse verdaderos estallidos sociales. Hay varios ejemplos de esto en el mundo, incluyendo en América Latina. Cuéntanos qué te pareció el video. Déjalo escrito en los comentarios. Dale like también si te gustó y no olvides de suscribirte al canal de BBC Mundo aquí en YouTube.